Hola, mi nombre es María Ludwig y hoy quiero hablarles de la ciudad de Colonia en la época romana. Lugar de nacimiento de Agripina, esposa del emperador Claudio y madre de Nerón, obtuvo el rango de Colonia romana en el año 50 d.C. con el nombre de Colonia Claudia Ara Agripinencium. Tiempo después, se comenzó a construir la muralla, una impresionante construcción que protegió la ciudad hasta el siglo XII y de la cual se conservan muchos vestigios. Por ejemplo, este portal lateral que era parte de la Puerta Norte. Y aquí vemos la vía que conducía al puerto. Descubierta a fines de los años 60, hoy se encuentra a 5 metros al sur de su lugar de hallazgo. Para garantizar el suministro de agua para al menos 15.000 habitantes, se construyó un acueducto, el Acueducto de Leifl, uno de los más largos del Imperio Romano. Este proceso, sin embargo, corresponde a su antecesor. Podrán ver esto y mucho más en su próxima visita a Colonia. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!